¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Venga, venga, venga! ¡Un minuto, venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Igual, igual, igual! ¡Venga, venga, cancha! ¡Se queda fuerte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Crelado en la puta! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Sabemos! ¡Sabemos cómo jugar! ¡Bien! 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 Y la va... ¡Está arriba en casa! ¡Está arriba en casa! ¡Está mal ganado... Que estén haciendo esa columna... ¡Cámoslo darte! ¡Que esta la puc... que está la puc... ¡Va! 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 20 segundos, 20 segundos chavales 20 segundos, venga Vamos, ya, venga Venga, vamos, vamos Venga, vamos Ya está, ya está Ya está, venga Vamos, vamos 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 Huevo, cabrón